Correcto, exclamó Alan. Se puso de pie y palmeó a John en el hombro. Espero que podamos mandar a la quiebra a ese negligente hijo de puta antes de que empiece a declinar la población de perros y gatos callejeros. De Castle Rock. Eso es horrible, Alan. No, ese es Timmy Gagnon. Alan recoge las muestras esta mañana y las enviaré al Departamento de Salud Estatal de Augusta antes de irme en la noche. ¿Qué planes tienes para esta mañana? Alan se bajó la manga y abotonó el puño. Ahora mismo voy a cosas necesarias, dijo. Quiero conocer al señor Leland Gaunt. Le causó una impresión muy profunda a Polly, y por lo que he oído por el pueblo, no es la única que le ha tomado afecto. ¿Lo conoces? No todavía, respondió John. Caminaron hacia la puerta. Sin embargo, he estado por la tienda un par de veces. Tiene una mezcla interesante de cosas en el escaparate. Pasaron junto a Erie, quien ahora estaba puliendo la gran botella de vidrio del enfriador con un trapo que había sacado del bolsillo trasero. No se dio por enterado de la salida de Alan y John. Parecía inmerso en su propio universo. Pero tan pronto como se cerró la puerta detrás de ellos, Eddie Warburton corrió a la oficina del despachador y tomó el teléfono. Siete. Está bien. Sí, sí, entiendo. Leland Gaunt estaba junto a la caja registradora con un teléfono inalámbrico al oído. Sus labios se curvaban en una línea tan delgada como una luna nueva creciente. Gracias, Erie. Muchas gracias. Gaunt caminó hasta la cortina que separaba la tienda del área posterior. Introdujo la parte superior del cuerpo por un lado de la cortina y se agachó. Cuando se retiró de la cortina, sostenía un letrero en una mano. Ya puedes irte a casa. Sí, ten la seguridad de que no lo olvidaré. Nunca olvido un rostro o un servicio, Erie. Y esa es una de las razones por la que me desagrada que se me recuerde cualquiera de las dos cosas. Adiós. Oprimió el botón de Finn sin esperar la respuesta. Acopló la antena y se guardó el teléfono en el bolsillo de la bata corta. En la puerta, la persiana estaba cerrada de nuevo. El señor Gaunt extendió la mano entre la persiana y el cristal y quitó el letrero que decía abierto. Lo reemplazó con el que había sacado de detrás de la cortina y se dirigió a el escaparate para observar la llegada de Alan Pamporn. Antes de acercarse a la puerta, Pamporn se detuvo por unos minutos ante el escaparate, a través del cual Gaunt lo veía a él. Incluso se colocó las manos a los lados de los ojos y oprimó la nariz contra el cristal por un momento. Aun cuando Gaunt estaba de pie justo frente a él, con los brazos cruzados, el comisario no lo vio. El señor Gaunt descubrió que le desagradaba el rostro de Pamporn a primera vista. No le sorprendió mucho. Era más hábil para leer en los rostros de lo que era para recordarlos. Y en este, las palabras eran grandes y peligrosas en cierto modo. La expresión de Pamporn cambió de pronto. Sus ojos se ensancharon un poco. La boca afable se apretó en una delgada hendidura. Gaunt sintió un asalto de temor, breve y fuera de lo común. Me está viendo, pensó, aunque eso desde luego era imposible. El comisario retrocedió a medio paso y se rió. Gaunt entendió enseguida lo que había pasado, pero eso no mitigó la irritación instantánea y profunda que le provocaba Pamporn. Váyase de aquí, comisario, murmuró. Váyase de aquí y déjeme en paz. Ocho Alan permaneció mirando el escaparate un buen rato. Se preguntaba qué era exactamente lo que había originado tanto entusiasmo. Ayer, antes de ir a la casa de Polly, había conversado con Rosalie Drake. Y por la descripción de Rosalie, Cosas Necesarias era semejante a Tiffany, en versión de Nueva Inglaterra. Pero la vajilla de porcelana en el escaparate no tenía nada de extraordinario. Cuando mucho era una venta de cosas usadas de calidad. Varios de los platos estaban desportillados. Y una rajadura del grueso de un cabello llegaba hasta el centro de uno de ellos. Oh, bueno, pensó Alan. Para todo hay gustos. Es probable que esa porcelana tenga más de cien años. Valga una fortuna y yo sea demasiado torpe para saberlo. Colocó las manos junto al vidrio a fin de ver más allá del cristal, pero no se veía nada. Las luces estaban apagadas y la tienda desierta. En eso pensó que había visto a alguien, un extraño, transparente, que lo miraba con interés fantasmal y maligno. Retrocedió medio paso antes de darse cuenta de lo que que veía era el reflejo de su propio rostro. Se rió un poco, mortificado por la equivocación. Se dirigió a la puerta. La persiana estaba cerrada. De un dispositivo de succión de plástico colgaba un letrero escrito a mano. Salí a Portland para recibir una consignación de artículos. Siento no haberlo visto. Vuelva de nuevo, por favor. Alan sacó la cartera del bolsillo posterior, extrajo una de sus tarjetas oficiales y garabateó un breve mensaje en el reverso. Estimado señor Gunt, el sábado en la mañana pasé a saludarlo y darle la bienvenida al pueblo. Lamento no haberlo encontrado. Espero que esté a gusto en Castle Rock. Volveré el lunes. Tal vez podamos tomar una taza de café. ¿Y si hay algo que pueda hacer por usted? Mis números de teléfono, casa y oficina están en el otro lado. Alan Pamporn Se agachó y deslizó la tarjeta por debajo de la puerta. Se hirguió de nuevo. Miró el escaparate un momento más, preguntándose quién compraría ese juego de platos indescriptible. Mientras miraba, lo invadió una sensación extrañamente penetrante. La sensación de que alguien la observaba. Alan se dio cuenta y no vio más que a Lester Pratt. Lester estaba colocando uno de esos condenados carteles en un poste telefónico. Y ni siquiera miraba en su dirección. Alan encogió los hombros y emprendió el regreso al edificio municipal. El lunes habría suficiente tiempo para conocer a Leland Gunt. El lunes estaría bien. El señor Gunt lo vigiló hasta que se perdió de vista. Y luego fue a la puerta y recogió la tarjeta que Alan había deslizado por debajo. Leyó a ambos lados cuidadosamente y después sonrió. Así que el comisario se proponía a volver el lunes. Bien, magnífico. Ya que el señor Gunt consideraba que cuando llegara el lunes, el comisario del condado de Castle Rock estaría ocupado en otras cosas. En un buen enredo de cosas. Y eso era muy conveniente. Pues ya antes había conocido a hombres como Pankborn. Y lo más sensato era mantenerse lejos de esa clase de hombres. Por lo menos mientras se cimentaba el negocio y se conocía a la clientela. Los hombres como Pankborn veían demasiado. Algo le ocurrió, comisario, dijo Gunt. Algo que lo volvió más peligroso de lo normal. Lo noto en su rostro también. Me pregunto qué fue. ¿Fue algo que hizo? ¿Algo que vio? ¿O ambas cosas? Siguió mirando hacia la calle. Y los labios se retiraron de los largos dientes irregulares. Habló en el tono bajo y confortante de quien ha sido su mejor escucha durante mucho tiempo. Tengo entendido que usted es una especie de prestidigitador de salón, mi amigo uniformado. Le gustan los trucos. Antes de que me vaya del pueblo, le enseñaré unos cuantos. Tengo plena confianza de que lo sorprenderán. Cerró la mano en puño sobre la tarjeta de Alan y primero la dobló y después la estrujó. Cuando quedó completamente oculta, entre los dedos índice y medio de Gunt, brotó una lengüetada de fuego. Abrió la mano de la palma, abrió la mano de nuevo y aunque de la palma surgieran pequeños caracolillos de humo, no había rastros de la tarjeta. Ni siquiera una mancha de ceniza. Ni siquiera una mancha de ceniza. El tono se dirigió al estudio de su marido por tercera vez en el día y escuchó junto a la puerta. Cuando se levantó alrededor de las nueve de la mañana, Danford ya estaba dentro del estudio con la puerta cerrada. Ahora, a la una de la tarde, seguía ahí con la puerta cerrada. Cuando le preguntó si quería almorzar, Danford le respondió con voz apagada que se fuera, que estaba ocupado. Levantó la mano para llamar de nuevo y se detuvo. Inclinó la cabeza ligeramente del interior del estudio. La puerta cerrada, ahora a la una de la tarde, seguía ahí con la puerta cerrada. Cuando le preguntó si quería almorzar, Danford le dio con voz, le respondió con voz apagada que se fuera, que estaba ocupado. Levantó la mano para llamar de nuevo y se detuvo. Inclinó la cabeza ligeramente. Del interior del estudio salió un sonido. Un sonido rechinante, castañante. Le recordó el sonido que hacía el reloj de cuchillo de su madre la semana antes de descomponerse del todo. Llamó con un leve toque. ¿Danford? ¡Márchate! La voz se oía agitada, pero no le era posible definir si era emoción o temor. Danford, ¿estás bien? Sí, maldita sea, vete, saldré pronto. Rechinidos y castañeos, castañeos y rechinidos. Sonaba como tierra en una batidora. Le infundía un poco de miedo. Esperaba que Danford no estuviese sufriendo un colapso nervioso ahí dentro. Había estado actuando de forma tan extraña últimamente. Danford, ¿te gustaría que fuese a la pastelería y comprase unas rosquillas? ¿Unas donas? Sí, gritó. Sí, sí, donas, rosquillas, papel higiénico, cirugía plástica para la nariz. Ve a donde quieras. Compra cualquier cosa, pero déjame en paz. Permaneció junto a la puerta un momento más, inquieta. Pensó en llamar de nuevo y decidió que no. Ya no estaba segura de querer saber lo que Danford estaba haciendo en el estudio. Es más, ya no estaba segura de querer abrir la puerta. Se puso los zapatos y el grueso abrigo de otoño. El día estaba soleado, pero fresco. Y salió por el auto. Condujo hasta el horno del condado, al final de la calle Main, y compró media docena de rosquillas, con glaseado de miel para ella, chocolate y coco para Danford. Esperaba que eso la animara. Ella siempre se reanimaba con un poco de chocolate. En el camino de regreso, miró por casualidad el escaparate de cosas necesarias. Lo que vio ocasionó que apretara ambos pies en el pedal de los frenos, con fuerza. Si alguien la hubiera estado siguiendo, habría chocado con ella, con seguridad. En el escaparate estaba la muñeca más maravillosa. La persiana estaba abierta de nuevo, por supuesto. Y el letrero que colgaba del dispositivo, del dispositivo de succión decía, Abierto. Por supuesto. Oh, oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Gracias por ver el video.